Este, veo a la Tora, que la muestran como figura, es divina la Tora, es un amor. Sí, potrísima. ¿Vos sabés quién es la Tora? No. Bueno, ¿ves? Está ternada Revelación. Sí, Diego, que es un tipo que trabaja en el medio, no sabe quién es la Tora. No me digas que no es Rari. ¿De dónde viene el gran hermano? Claro. Pero no sé por Revelación por qué, porque está en un streaming, no trabajó el aire, lo digo en serio. Anti Gran Hermano. Y es divina, me encanta la Tora, pero me parece un montón. Revelación es una actriz, alguien que hizo o descolló en su carrera, o estoy yo equivocada. Está siendo cierto, porque todavía le falta hacer algo que no sea participar de un reality. Y lo que sí, claro, Martín Fierro parece que es solamente de Telefe, esto es lo que decíamos con Ángel. Están pasando solamente las figuras que están ternadas de Telefe y que están en el hotel. Se ve que lo captaron en el hotel, porque por ejemplo a Ángel no le dieron hotel. No. Ah. Se tiene que cambiar la casa ahí, por eso hay una cosa rara en el Martín Fierro. Tendría que ser para todos iguales, ¿o no? Sí, pero siempre el canal que transmite tiene prerrogativas. Sí, sí, por eso dijimos el otro día. De prestigio. Arreglaron que el oro se lo ha llevado el moro y eso es el año pasado, ganó gran hermano. Ahora, como lo dijimos, por ahí terminan cambiando. Perdón, busqué al azar Martín Fierro, Revelación, año 1998. ¿Quiénes eran los nombres en ese momento? 98. ¿Qué 98 por buscar? A ver. Carmen Barbieri, Laura Ascurra, Marcela Closterbord. ¿Por qué? Porque hicieron algo bueno en el teatro, en una ficción, o un gran conductor, o una revelación, puede ser alguien que está empezando en la conducción y ese año la rompió. Carmen Barbieri había hecho un movete en ese momento. O una panelista buena, o no sé. Pero me parece que la tora, me cae, y creo que tiene futuro la tora. Yo no sé ni qué hizo el año pasado. Es el reflejo de la declaración cultural para ahí. No, para mí le tenés que prometer al canal que televisa tantos... Una cantidad de Martín Fierro. Y hay que levantar a una chica nueva como la tora, que es un amor divino, todo. Pero me parece que hay otras revelaciones que la tora. Sí. No, gran hermano, ¿cuál es el talento? Bueno, yo tengo una causa en contra del gran hermano. Lo mío no me hagan caso. Lo bueno del gran hermano es el programa, se tiene que gustar el formato y la producción, que me saco el sombrero, porque hay que llevar un programa así, seis, siete meses al aire con gente viviendo una... Pero el gran hermano era el primero. Pero después los demás, cuando ya saben cómo funciona el gran hermano... Sí, se fue degenerando un poco. Claro, es toda una actuación. Lo hacen para, no sé, para... Igual hay autoconsciente. Hay autoconsciente. Hay autoconsciente de la cama. Hay más consciente de lo que sucede afuera. A mí me gustan más igual los primeros, gran hermano. No solo el primero, primero, segundo y tercero. Después ya está. No había redes sociales, no era tan fácil. Ahora el gran hermano a mí, viste, ya saben lo que va a pasar, ya saben qué va a pasar después. Meten gente de afuera que la descartan y después la meten... Igual con este, por ejemplo, post casa, no hubo tanto quilombo como el anterior. Ya no les da bola a nadie. No. Hay muy pocos que salen a la bola. Se desinflaron inmediatamente apenas salieron. Especialmente la furia, ¿no? Viste, viste. Bautista se presentó el otro día, viste, que tocó en vivo, todo, y se volvieron locos como para hacer fuerza con el tema de las entradas. Ocho por uno, da. Bueno, 800 millones de promoción y regalaron... Ocho por uno era real. Me parece que eso era un fake. No, no sé si el ocho por uno, pero sí... Ocho por uno es un poco exagerado. Pero estaba lleno el lugar. No sé decir que lo regalaron todo, pero estaba lleno el lugar y cantó. Mucha promoción y siempre está como el fantasma de que regalen medio. Es que no es tan fácil. Que me parece que no... O sea, tenés que hacer un lugar, lugares más chiquititos, me parece. Me parece que era un poco aspiracional. Es claro que una cosa es ser famoso y otra cosa es ser prestigioso, ¿no? Ahora me voy a poner a hablar un poco soledad. Igualmente para empezar. Pero qué fácil es hoy llegar a determinados lugares, ¿eh? No coincido. Sí, para que estar ternado Martín Fierro. Mirá los nombres que están tirando las ternas. Y bueno, ahí te das cuenta que hoy hay lobby, que está un montón arreglado. Hay gente que llega. A vos también te lo ganó un día el rifle Varela, que lo digo yo. Al lado tuyo no puede ni empezar a hablar. Hizo todo un show, se tiró al piso. Estuvo nominado mil veces, no ganó. Bueno, está bien, no, lo digo yo, ¿eh? Entonces vos decís, hay lobbies, es amiguismo, te votan porque te quieren o no te quieren. Yo también sé que hay un montón de aptra, como Nancy Duré, Roca Salvo, hay un montón que me odian. Pero yo elijo siempre seguir diciendo lo que pienso. Porque si yo voy a tener que estar chupándole el orto a cada uno de aptra para que me voten, ¿no? Me quedo en casa. Y hay mucho de esto. Por ejemplo, cuando yo me bajé del Martín Fierro de radio, Marina me dijo, no, pero si vos haces una columna de espectáculos en tu programa. No, yo no hago columna, yo soy la conductora y hablo de lo que se me cante el orto. Majul no hace una columna. ¿Cómo me vas a ternar por columnista? Sí, 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 es rebajarte de tu... Listo, me parece más digno bajarme. Y hay otro que sería, le daría miedo porque piensa, no me ternas. Mira, que casualidad era para la tele, desaparecí. No te ternas más. Chicos, yo muero en la mía. Yo siempre diciendo lo que pensaba. Igual para mí, lo del año pasado fue un toque para vos. Que gane Mariel Dinenarda. Y si no, y la chica, no digo que no tenga algún mérito, tiene méritos, muchos méritos, seguramente, pero aparte son rubros que están encontrados, o sea, no tiene nada que ver. Pero vas como panelista. No es panelista, no, no, es otra cosa, sí. Y aparte digo con la gente... No, aparte el panelista genera, el penalista trae data, trae primicias, el panelista es otra cosa, yo creo. Por ejemplo, a mí me lo ganó una vez que hablan, me parece que está muy bien porque la columna o el panel, cuando panelea policiales con Verónica Lozano, es un genio que hablan. Y aparte generador, no sé si me entendés, ahora está con Georgina que hablan, es buenísimo porque aparte habla de todo, es divertido, el panelista tiene que tener como un algo más, pero igualmente no criticamos a Mariel Dinenarda. No, no la critico, pero no tiene nada que ver. Al aire pía en Puerto Madero, toda maquillada con Noda Antonelli, que en un rato a las 5 ahora ya empieza la cobertura de ella de los Martín Fierro hasta la noche. Chicos, esta.